¿Dónde inicia la frontera que separa el valor del miedo? ¿Hasta dónde puede llegar la entrega a los demás? ¿Cuáles son los límites del heroísmo? En Colombia tenemos más de 200.000 veteranos que superaron una y otra vez los límites del heroísmo, del sacrificio, del miedo y de la entrega a los demás por defender nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra vida. El 10 de octubre, Día del Veterano. A ellos nuestro agradecimiento sin límites. ¡Con gusto! ¡Con gusto! Sí, aquí las Fuerzas Armadas están celebrando el Día del Veterano. Es una fecha muy especial. Se conmemora o se celebra esa actividad que ellos han realizado por muchos años, lo cual ha fortalecido nuestro país, ha fortalecido las diferentes instituciones. Y eso nos permite a nosotros, como fuerzas actuales, poder festejar este día tan especial para ellos. ¿Muchos veteranos aquí de la Policía en Villavicencio? Sí, tenemos gran cantidad de veteranos. Muchos de los pensionados son oriundos de la tierra del Llano, que produce mucha policía, mucho soldado, mucho miembro de la Fuerza Aérea. ¿Se habla de beneficios para los veteranos? Claro, los beneficios que se tienen ya a nivel presidencial que se van a anunciar en algunos momentos. Estamos hoy celebrando en 10 ciudades en Colombia en simultáneo el Día del Veterano, 10 de octubre, que por la Ley 1179 de 2019 se debe celebrar todos los 10 de octubre. Y estamos, es un reconocimiento a todos los héroes y sus familias que hace años decidieron entregar su vida, su proyecto de vida a la fuerza pública, a las fuerzas militares, a la policía, para ser patria. Y hoy en día, a través de un proceso expedito, se acreditan como veteranos y acceden a una serie de beneficios que el Estado les otorga en su calidad de veteranos. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Hay muchos empezando, por ejemplo, el aumento en la pensión para soldados, para patrulleros de la policía y para los infantes de marina. Empezando por el aumento de su pensión, tienen acceso a los museos, acceso gratis a los museos y sus familias, tienen acceso a otros beneficios, se está gestionando líneas de crédito especiales, contadas especiales, para ellos a través de las cooperativas y las entidades financieras del Estado. Para nosotros es un honor llegar a este punto donde seamos también protagonistas de estas conmemoraciones especiales. Y hoy creo que en la historia se parte de un principio que nos hayan tenido en cuenta a todos los veteranos y hoy haber encontrado ese legado que nos dejaron los guerreros de Corea. Hoy para mí, hoy ha sido un gusto enorme haber compartido con ellos este momento especial y esperamos que se sigan celebrando este Día del Veterano en todas las ciudades, así como se hizo aquí en Villavicencio y se hicieron en otras capitales. ¿Qué es lo que más recuerda de usted de su época? De mi época, cuando encontramos un país totalmente envuelto en manos de la violencia, donde no podíamos respirar, no podíamos salir, no podíamos ser libres. Entonces, al llegar yo a ser parte de este llamado que nos hizo el país y empezar a ser parte de este gran ejército nacional y empezamos a liberar esos caminos que se encontraban frustrados, tristes, llenos de desolación y hoy encontramos, y soy protagonista del departamento del Guaviare, un departamento que estaba totalmente inmerso en la violencia, en el narcotráfico y hoy es un departamento donde se puede respirar aire puro, aire fresco, de tranquilidad, de paz. Hoy miles de familias y de extranjeros han ido a nuestra tierra, al departamento del Guaviare, que es Colombia. Los invitamos también a que ustedes sigan aportando ese granito de paz, de tranquilidad a cada una de las regiones. ¿El mensaje para los nuevos soldados que van a ser ahora veteranos? A nuestros futuros soldados, veteranos, que no desfallezcan, sigan en pie de lucha, que todo sacrificio o todo compromiso tiene también algo muy importante, que es estar hoy acá. Algunos tenemos la oportunidad de volver a casa, otros se nos quedan en la mitad del camino, dejamos hermanos, amigos, compañeros, y vemos hoy familias enteras, pero orgullosas, porque hicieron lo que otros no pudieron ser, ser un soldado colombiano. Pues ser representativo, ya que nuestra fuerza hoy en día se engalana mucho con el personal femenino, en las diferentes áreas, y para mí me siento muy orgullosa ya al ser el tercer curso femenino. La verdad me honra hoy en día ver a mis mujeres formadas, con cada día, con mucho más progreso en la institución, y eso me halaga mucho. Es mi satisfacción plena como veterana. ¿Cómo ven los beneficios? ¿Los beneficios cómo ven que ofrecieron? Muy bueno, excelente, he gozado, ya que yo soy pensionada por sanidad, he gozado de excelentes servicios al Ejército Nacional, y le agradezco, le agradezco mucho, porque me permitió hoy en día haber sacado a mis hijos adelante, lo cual tengo un suboficial en el Ejército Nacional también. Pero los beneficios que vienen, que están anunciando el gobierno para usted los veteranos. Excelente, he visto los privilegios en los almacenes, la verdad nuestros descuentos que nos han beneficiado en cada uno, y es muy grato, y debemos aprovecharlos, debemos disfrutar de los beneficios que nos da la institución. Soy el Sargento Segundo Salazar Barrera Carlos Hernando, y cuando un soldado, un suboficial o un oficial, que vistió con honor a este uniforme, ingresa por esta guardia, lo trato con respeto, porque más que un antecesor, es mi ejemplo y nuestro orgullo. Soy el Sargento Viceprimero Rosero Aus Cristian Darío, Cuando un soldado, un suboficial o un oficial, que vistió con honor a este camuflado, e ingresa por esta guardia, lo trato con respeto, porque más que un antecesor, es mi ejemplo y nuestro orgullo. Para nosotros los médicos, y el componente de sanidad militar, servirle a un soldado, suboficial y oficial, que entregó años de dedicación, décadas de fechas especiales, y que sobre todo, defendió con honor a Colombia, significa más que respeto, admiración. Ustedes representan, no solo el pasado, sino también el presente y el futuro, de nuestro ejército nacional. Tuvimos el privilegio, de contar con el sacrificio, y los logros que ustedes alcanzaron, y que hoy, estas nuevas generaciones, mantienen con pulso firme y grandeza. Quien ha vestido el uniforme sagrado de la patria, nunca ha dejado de llevarlo. Gracias veteranos, de la Reserva Activa. Gracias Reserva Activa. Gracias Reserva Activa. Gracias Reserva Activa. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad. Hoy rendimos homenaje, a aquellos hombres y mujeres, que hicieron parte, de las filas de nuestro ejército nacional, y a aquellos héroes, que ofrendaron su vida, por el honor y la protección de la patria. Aquellos que fueron parte, de una tripulación. Aquellos que en un hangar, hicieron parte, del mantenimiento de una aeronave. Aquellos, que en el área de operaciones, con transparencia, y garantes de los derechos humanos, empuñaron las armas de la república. Son ellos, los veteranos, quienes ganan este nombre, por haber servido a su patria, colocando los más sagrados ideales, de libertad y orden, por encima de sus intereses particulares, sacrificando años de juventud, tiempo de compartir con su familia, volver crecer a sus hijos, y morir a sus padres. Es por eso, que mediante la ley 1979-2019, que aprobó el señor presidente de la república, hoy 10 de octubre, celebramos el día del veterano. Para ustedes, todo el honor, y recordarles, que las puertas, de la división de aviación y asalto aéreo, estarán siempre abiertas, y a su servicio. Feliz día de los veteranos de Colombia, gloria sobre el horizonte, fe en la causa.